Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros otro ejemplar de argán, que en esta época del año ya empieza a tener los frutos muy visibles, fijaros. Y en este caso es un ejemplar, como ya os hemos mostrado en vídeos anteriores, este es un ejemplar que ya tiene también entre 4 y 5 años de edad. Y fijaros como ya es altamente productivo. En la gran parte de sus ramas está empezando a desarrollar muchísimas frutificaciones. Toda esta parte por aquí, fijaros, toda esta zona también está llena de frutos. Fijaros en esta zona también, estas ramas están cargadísimas de frutos. Así como también alrededor de toda la copa. Como os hemos comentado en vídeos anteriores, al hacer plantaciones desde semilla, cada una de las semillas que uno puede plantar tienen unos componentes genéticos con una cierta variabilidad en relación a la planta madre. Entonces, de esta forma, en algunas ocasiones, pese a haber sembrado semillas que son de una planta madre de argán de fruto grande o de argán de fruto rojo, siempre hay un componente genético que hace que no sean clones con respecto a las plantas madre. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es ir detectando los rasgos diferenciales de los ejemplares que nos van creciendo para ver si se pueden ir detectando variedades muy diferentes a la planta madre para, de esta forma, intentar, en caso de que pueda ser interesante, empezar a realizar algunas reproducciones clonales, como se suele hacer siempre mediante los esquejes o los injertos. En este caso es un argán que es altamente productivo a los cuatro años de edad. Fijaros cómo ya tiene a lo largo de toda su rama muchísimas fructificaciones. Y en este caso, a diferencia de otro vídeo que os enseñamos de la argán de gota de agua, en este caso los frutos son mucho más redondeados y la punta no es tan pronunciada. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.